Mi nombre es José Luis Arroyo Unchupaico, tengo 30 años de edad actualmente y vengo laborando en la cooperativa PANGOA en el cargo de administrador de comités zonales. Me uní al programa de certificación por competencias porque mi profesión es agrónoma y permití en mí desarrollar mayor potencial y conocer más a fondo el tema de cacao. Saber de todos los procedimientos para una buena exportación de cacao, porque ya conocemos el cultivo de cacao en la producción, pero esta etapa de decatación, preparación, de muestras, toma de muestras, es muy importante para poder explicarle bien al productor que trae la materia prima en la cooperativa. Las certificaciones que obtuvimos en la evaluación fueron la toma de muestras, la certificación por preparación de licor de cacao y muchos jóvenes también obtuvieron la certificación de catación de licor de cacao. Me ha permitido esta experiencia participar en evaluaciones locales para calificar ciertas muestras de cacao en concursos locales. También he participado en el salón de cacao y chocolate en Lima. También hemos realizado pasantías hacia otras cooperativas que estaban enfocadas en el cacao, la procedencia del cacao y la obtención para los chocolates y bombones en otras cooperativas como es en el norte. La cooperativa PANGOA fue un apoyo muy importante porque nos dio soporte con sus ambientes, nos dio soporte con materiales, con la comunicación con los curados, con la comunicación con el cinease, dar todas las facilidades a los curados para que puedan llevar una evaluación muy estricta, muy ordenada. En el programa de capacitaciones hubo muchos jóvenes, hijos de socios de la cooperativa, también otros jóvenes de aquí de la localidad de San Martín de PANGOA a nivel de provincia que vinieron a aprender y participar y compartir sus experiencias en las distintas asociaciones. Se ha aprovechado en este espacio para conocer más la realidad de cada zona. El cacao es una base económica que impulsa el desarrollo de agricultores vinculados a la cooperativa y también que trabajan el día a día en el campo y que pueden diversificar sus ingresos con el cultivo de cacao. Con base podemos enseñarles que ellos sí pueden lograr un cacao de calidad, un cacao especial que pueda ser exportable y conseguir mejores precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!